Yeah, el gorilas, tiro placo, el águila anda sola, chucha El águila anda sola y la zurra casa en bola, aquellos cholos gritones se volvieron en chola Cállate en la boca, es hora de que te joda, si no entiendes, te explico las cosas Bartos gritones mamones que son mejores cuando andan en bola, parece leone Cuando hablas solo te cagas en tus calzones, repite lo que digo el barrio de maricones Solo sin navaja, sin puta y no hay manopla, te quedaste callado y dijiste cero bronca Sientes que te vea mejor, calla tu boca, tu solo no la cuaja, te faltan muchos huevos Tu cara agachada solo está mirando el suelo, te lava de cabrón pero eres hocicón Tu barrio te protege porque tu solo no, enfrenta lo que pasa aunque no haya raza Escucha dos cuentas y luego corres pa' tu casa, respeta, respeto, si no vete al convento Son batros culones por hablar, que te hagan silencio, nunca te la des, hay otro más que tú El águila anda sola, nunca anda acompañada, espero que entiendan lo que dicen mis palabras Bartos rajas en bolas, nunca andan solas, cholos gritones se volvieron cholas El águila anda sola, nunca anda acompañada, espero que entiendan lo que dicen mis palabras Bartos rajas en bolas, nunca andan solas, cholos gritones se volvieron cholas A mi me saca de onda, ver a disque cholos, que cuando andan en bola, tiran la loba Y si los topas solos, te dicen ellos la que transa carnal Si ni parientes somos, somos unos contra otros, es que son tan simples que se creen los vatos locos Bola de baboso simplemente, lo que vayan a hacer, hágalo sin tanto alboroto Bola de panchero, supuestamente trancavado, un cebollero o una mantarraya Para que traen eso, si a la hora de la hora no hacen nada Les estoy diciendo yo la pura neta, yo no me acoplo con levas Ya estuvo bueno de estar viendo a vatos pendejos, que supuestamente se visten a aguado Que ni siquiera saben lo que significa ser de barrio Ser de barrio es dar la vida por un carnal, sin importar si tuvo culpa, si es mentira o es verdad Así de simple y a la verga a los demás El águila anda sola, nunca anda acompañada Espero que entiendas lo que dicen mis palabras Bajú rajas en bolas, nunca andan solas Solos gritones, se volvieron cholas El águila anda sola, nunca anda acompañada Espero que entiendas lo que dicen mis palabras Bajú rajas en bolas, nunca andan solas Solos gritones, se volvieron cholas ¡Suscríbete al canal!